Nosotros somos del rojo, no del tema. Bueno, nos encontramos nuevamente aquí, casi pegadito a lo que es la Iglesia Católica. Nos encontramos aquí con el hermano, ¿su nombre? José Antonio Cipac Morales. Don Antonio, ¿cuántos años lleva usted con su comitiva aquí arreglando estas alfombras? Pues principalmente nosotros llevamos ya como unos 10 años, solamente que cada dos años tiene una directiva que funciona siempre, ¿verdad? Entonces, por eso estamos aquí presentes con los hermanos. ¿Usted cree que al hacer las alfombras significa lo mismo que el año pasado, que en años anteriores? ¿Usted cree que ha subido de calidad, ha bajado o permanece la buena voluntad de las personas de hacer bien una alfombra? ¿Cómo cree usted hasta el momento en su experiencia de 10 años? Pues por el momento, dependiendo de la economía, ¿verdad? Entonces hay años donde realmente la economía existe bien, es cuando los adornos se hacen mejor y cuando la economía está un poco bajo, aunque uno quisiera hacerlo mejor, pero no se puede. Pero estamos viendo lo que es el año pasado con lo de este año, pues es un poco más diferente. Parece que está un poco mejor hoy. ¿Quiere usted lanzar una invitación especial a todos nuestros amigos o darles a conocer a todos nuestros amigos que están en el extranjero, que por algún motivo de trabajo, pues no pueden estar acá? ¿Puede darles un mensaje a ellos para que aprecien a través de este medio las lindas alfombras que se hacen acá en Patsum? Pues yo aquí, realmente como vecino de este pueblo de Patsum, yo les doy una cordial invitación a todos nuestros hermanos con nacionales de los que están y diferentes naciones. Yo les invito para que esto vaya apreciándose en el lugar, porque yo creo que este pueblo es un pequeño pueblecito hermoso que realmente todos los años ha pasado y lo ha vivido, de estos adornos que se han hecho. Y esperamos en Dios para que ustedes también lo vayan viendo lo mejor y el fruto de la fe cristiana católica, porque eso es lo que nosotros lo estamos haciendo, por la fe en Dios y por eso lo seguimos haciendo siempre. ¿Usted quiere lanzar un mensaje para que Guatemala vuelva a la paz, que haya tranquilidad, que haya paz? Porque este es uno de los objetivos, o sea, hacerlo para que la gente también vea de que al hacerlo, como que usted dice, la fe, pues debe ayudar para que nosotros vivamos mejor. A ver, ¿cuál es su mensaje? Yo pues invito al pueblo de Pachsún a través, sigo recalcando esto por la fe, porque en el momento yo les invito al pueblo de Guatemala a través de esta procesión que va a salir hoy, antes del mediodía, es donde Jesús sacramentado es el que va a pasar. Y yo sé que Él es un Señor digno de que Él quiere la paz y nosotros también todos de este pueblo estamos orando para que nuestra patria Guatemala siga en este momento con esta paz y que prospere siempre para que todos realmente vivamos una tranquilidad, armonía siempre, porque vemos hoy realmente tantas cosas que se ha pasado, pero a través de Dios que cambie los corazones de cada hermano.